Hola que tal, bienvenidos a un nuevo capítulo del canal Simunoka con Mosca. Hoy día estoy partiendo un proyecto para ponerle Plasti Dip a las Suicide Doors del FJ Cruiser. El Plasti Dip me lo compré en PlastiDip.cl. Si están en otro país, quizá haya otro lugar donde se lo puedan comprar. Los materiales que voy a usar, además de Plasti Dip, es Masking Tape, pero este es especial para pintar. Normalmente son azules y la diferencia con el blanco es que este soporta mejor la humedad. Bolsas plásticas para cubrir bien los lugares que no quiero pintar y algo muy importante que he estado leyendo y viendo vídeos en internet es que la superficie que voy a pintar con Plasti Dip tiene que estar lo más limpia posible, sin grasa, sin huellas de dedo, etc. Por lo tanto, voy a utilizar un limpiavidrios. Lo otro es que estuve leyendo que idealmente el Plasti Dip debe estar tibio. Lo voy a dejar al sol un rato. El kit que me compré para hacer este proyecto viene en esta caja. Vienen 4 Plasti Dip, además de una pistola para sujetar la lata y que sea más fácil de aplicar el producto. Si me sobra Plasti Dip, muchos colegas en el foro de Facebook FJ Cruiser Chile indican que 4 tarros de Plasti Dip es mucho para la suicide door. Si me sobra, quiero ponerle Plasti Dip a las luces rojas traseras y seguramente tal vez a las manillas y a los espejos retrovisores. Así que voy a pausar el vídeo, muevo el para afuera y vamos a partir el proyecto. El otro tip que seguramente lo voy a tocar mientras lo haga es que la limpieza, primero la voy a hacer con agua y jabón. Voy a esperar que se seque bien. Es importante que se seque bien. La ventaja que veo en el norte, por lo que se va a secar bastante rápido, la humedad relativa del aire es de como el 15%. En muchos vídeos indican que lo ideal es lavarlo antes, aplicar el masking tape y proteger los lugares que no queremos pintar al día siguiente y después y justo antes de pintar, limpiar con algo como limpia vidrio o algún otro producto para sacar la grasa o sea lo que quede, especialmente la grasa que queda con la huella dactilar. Lo importante es estar en un lugar ventilado, por usar lentes de seguridad y una máscara de protección para no inhalar los gases, etcétera. Solo como medida de seguridad. Como pueden ver, ya tengo todo cubierto, toda la zona alrededor del lugar donde voy a pintar. Ocupé bolsas de basura y masking tape. Lo puedo mostrar el otro lado. Aquí quedo más o menos igual. Se fijan, esto es lo que quiero pintar. Quedo cubierto por todos lados. Debajo de esto también hay más masking tape. Voy a proceder a hacer la limpieza final con limpia vidrio antes de aplicarle la capa de PlastiDip. Último minuto también de aparecer. En vez de limpe secar el limpia vidrio con, todavía no va, lo voy a hacer con un paño de microfibra porque se va a ver mejor. Hay que fijarse bien que no quede nada sucio. Otra de las razones por que quiero pintar esto, en realidad la razón, porque como tengo una carpa de techo, justo en este lado es donde está la entrada y va a la escalera. Seis veces que, al subir, la punta de los zapatos tocan la puerta. Yo tengo algunas pequeñas rayas que quiero tejer con el plastil por seguridad. Voy a dejar cerrar un ratito mientras hago el otro lado. Después voy a pintar. Ya tengo todo listo. Voy a aplicar la primera capa. La idea es ir haciendo pasada suave. La primera capa siempre se ve mal, entre comillas, se ve el fondo del auto. Como ya la tercera o cuarta, yo creo, por lo que he visto en YouTube, empieza a mejorar. Lo importante es mantener una distancia pareja. Como pueden ver, no se nota mucho. Hay que dejar secar 10 minutos. Así que voy a hacer esto al otro lado y así sucesivamente. También voy a hacer, como les comentaba, las lunetas. Las mostré pero ya las tengo todas tapadas. Lo que se vea en rojo es lo que va a quedar negro. Así es como va quedando. Esta es la cuarta capa que aplico. Si me fijan todavía se puede ver la pintura inferior. Yo creo que va a ser necesario aplicar unas 6 capas más o menos. Lo que se nota más es la luneta trasera, que ya está casi negra, seguramente por el contraste del color. Voy a seguir trabajando y cuando termine les voy a mostrar el resultado final. Como pueden ver, ya terminé. Estas son como 6 o 7 capas, no me acuerdo muy bien, pero quedó bastante bien. Ahora voy a sacar el plástico para mostrarles cómo quedó tanto la puerta como las lunetas traseras. Voy a esperar a que se seque un poco así y les muestro el proceso. Quería contarles también que para este proyecto ambas puertas y las lunetas traseras usé una lata y un poquito de otra con 6 capas más o menos. Ahora voy a empezar a sacar la protección para ver cómo quedó. Ahora voy a salir un poco de una puerta que se ha quedado. Ahora voy a hacer un poco de una puerta de tu mesa. Y ya está. Voy a hacer una puerta bastante coja. Luego voy a hacer un poco menos para ver cómo quedarse los ruidos. Luego voy a hacer una puerta. Esa es la puerta que se conecta a la puerta que se conecta. Ahora voy a hacer una puerta que se encabe. Y ya esta puerta que se puede conecta. Selebre la puerta que se está encarga. Finalmente terminé, así es como quedó, como pueden ver no es mucho trabajo, yo creo que lo más trabajoso es limpiar adecuadamente y cubrir adecuadamente, porque en esta parte de atrás cuando cubrí no cubrí mucho y quedó algo de plástico ahí que voy a tener que sacar, aunque sale fácil, pero va a ser una joda porque no hacerlo a mano, hubiera podido ser más fácil, si hubiera cubierto mejor, sacar la cuestión y hubiera estado listo, aquí quedó bien, salvo un truco que cuando saqué el masking tape se llevó un poco de plástico, lo que hice fue pintarlo de nuevo y poner el masking tape, en vez de ponerlo pegado al metal, lo puse un poquito más arriba de la goma y al sacarlo no volví a tener problema, como pueden ver aquí también las luces quedaron fioladas, iba a marcar todo, pero finalmente preferí dejarlo así, no quedó mal, no queda tan, no sé, por último después se puede sacar, lo mismo al otro lado, aquí usé masking tape, si se fijan ahí, al sacar el masking y a pesar de poner el dedo quedó marcado, estuve mirando en internet, eso se debe hacer cuando el producto todavía está mojado, pero tan mal no me quedó, voy a esperar, si es que se sale lo vuelvo a hacer, pero no quiero hacerlo ahora, en total no se nota mucho, ahí está la otra puerta, y el otro retrovisor, la ventaja es que usé, yo creo que un tarro y medio para hacer todo eso, espero que este video les haya gustado, si les gustó denle like, compártanlo con sus amigos, nos veremos en una próxima oportunidad.